Venga, sabiendo que logaritmo de A Espérate hombre, sabiendo que logaritmo de A Logaritmo en base 2 de A es 3,5 Y que logaritmo en base 2 de B es menos 1,4 Calcula logaritmo en base 2 de A por B partido 4 Pues usando las propiedades de los logaritmos esto sería Logaritmo en base 2 de A más logaritmo en base 2 de B Menos logaritmo en base 2 de 4 ¿No vean o no? Los productos son suma y las divisiones son rectas Esto sería 3,5 menos 1,4 Y el logaritmo en base 2 de 4 es 2 Y ya está Logaritmo en base 2 de 2 Raíz de A partido B elevado a 3 Primero, como es una división, lo separo Y lo convierto en una resta ¿Vale? Luego, aquí, uso la propiedad de los logaritmos de que una multiplicación es una suma ¿Vale? Y todavía me queda aquí, que aquí he puesto A minúscula, sería A mayúscula Uso la propiedad de los logaritmos de que cuando hay una raíz Si la raíz es cuadrada, se divide entre 2 Aunque yo prefiero poner aquí un medio delante, pero bueno, es lo mismo Logaritmo en base 2 de 2 es 1 Logaritmo en base 2 de A es 3,5 Y logaritmo en base 2 de B es ¿No era 2,1? No Menos 1,4 ¿Cómo te ha quedado? ¿Frío? Frío